Saluda hija En cuanto prendan las velas, cantamos, ok La foto con la mamá, donde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? La mamá La mamá Ahí van, eh La mamá Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada En cuanto prendan las velitas, acuérdense, en cuanto prendan las velitas, cantamos Ah, que la de esta me la anunce, pero ya que se prenda, no? Así allá Mami, la otra nomás préndele allá encima Es que tu niña se haga para atrás porque a los ojos le puede saltar No, ahí está bien Muy bien, y dice Estas son las mañanitas Cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos allí Despierta, despierta, mira Que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió A la vivo, a la bajo A la chimbomba Charani, charani Ra, ra, ra Fuerte el aplauso Queremos pastel A ver, chiquitibumbumbita Chiquitibumbumbita Charani, charani Arte bonita Ahora si queremos pastel Queremos pastel, 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 pastel Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel Queremos pastel Muy bien Ahora si mordida 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 Mordida